La exposición Caja de Palabras que alberga el Museo de Filatelia de Oaxaca es una muestra que en coordinación con los talleres comunitarios Segache y con la colaboración de 20 artistas contemporáneos se dieron a la tarea de intervenir más de 15 buzones herramienta que aún funciona como canal receptor en la tarea de comunicarse mediante cartas Básicamente Cajas de Palabras es una visión moderna del buzón ya no una visión convencional sino una visión ya de manera más artística en la que obviamente ofrecemos al público en general la visión de 20 artistas Básicamente tenemos en esta exposición un conjunto de manifestaciones artísticas tanto en grabado, pintura, vidrio de diversos artistas contemporáneos El coordinador de difusión del MUFI, Gualdini Ortega comentó que en la exposición participaron grandes artistas tales como Adán Paredes, Mauricio Cervantes y Marcela Tobuada A pesar de que esta exposición es la primera vez que se da a conocer el coordinador comentó que las obras han tenido una buena aceptación del público ya que ofrece una visión diversa del buzón convencional Es la primera vez que se presenta, de hecho esta exposición es una exposición digamos exprofeso trabajada con estos artistas así que es la primera vez que se está presentando por supuesto que más adelante vamos a tener itinerando esta exhibición en algunas otras partes, fuera obviamente de Oaxaca sobre todo para dar a conocer dos cosas el trabajo que están elaborando los artesanos de los talleres comunitarios de Segache y también el lado artístico del buzón El buzón como otros medios de comunicación han pasado por etapas de nostalgia entre más antiguo y singular mejor desde su aparición y a través de sus diseños la humanidad identifica la historia o cultura de algún país razón por la que no puedes perderte esta extraordinaria exposición Se ve como un instrumento de comunicación pero no se ve como un instrumento artístico y eso es lo que queremos presentarle al público en general con esta exposición Esta exposición la vamos a tener hasta el mes de febrero de 2015 así que bueno, pues pueden visitarla aquí en el Museo de Filatelia de lunes a domingo de lunes a sábado es de 10 a 8 de la noche y los domingos cerramos media hora antes hasta las 7 y media Con imágenes de Juan Carlos Chiñas reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez Gracias por ver el video